¿Qué pasó? ¡Desmayos! ¡Desmayos! Pero ven, 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 ven a lo suelo, ven Pero ven y ven y ven a robarme Loco, loco de amor, loco, loco por ti Quiero que quieras junto a mí, todos los días pienso en ti Loco, loco de amor, loco, loco por ti Haciendo el amor, haciendo el amor, toda la noche Juntitos los dos, juntitos los dos, toda la noche Haciendo el amor, haciendo el amor, toda la noche Juntitos los dos, juntitos los dos, toda la noche Una piedra en el camino me enseñó que mi destino era robar y robar Robar y robar, robar y robar También me dijo un gallero que no hay que llegar primero Pero hay que saber llegar Con dinero y sin dinero, yo hago siempre lo que quiero Y en tu palabra es una ley No tengo locas ni ventas No tengo locas ni ventas Pero si no siento en él ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Cuanta y no llores! ¡Cuanta cosa regalas! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale!